que dice eran cien ovejas Gloria a Dios, alabados en nombre del Señor Gloria a Cristo, Cristo vive para siempre Gloria a Dios, Santo es tu nombre mi Rey Gloria a Dios, aleluya, alabados en nombre del Rey ¿Quién vive, hermanos? Dios Su nombre Corra Dios sea toda honra, toda gloria y toda alabanza Era cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante miró Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y Cristo lloró Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas van Van por este mundo Sin Dios y consuelo Sin Dios y consuelo Van por este mundo Y sin su perro Aleluya Aleluya, gloria a Dios ¿Quién vive, hermanos? Dios Alabados en nombre Gloria a Dios Santo es tu nombre Y al mañana va a ser Las noventa y nueve Tengo en el abismo Y por las montañas A buscar la fe La encontró viviendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Fugió sus heridas Y al rey volvió Gloria a Dios Aleluya Mi alma te daba mi rey Porque solamente Tú eres el único Rey del rey Señor del Señor Aleluya Yo era esa oveja Que andaba perdida Lejos de mi Cristo Lejos de mi Cristo Lejos de Jesús El un día el Maestro Me tendió su mano Me tomó en sus brazos Cugió mis heridas Y al rey volvió Las noventa y nueve Tengo en el abismo Y por las montañas Y por las montañas A buscar la fe La encontró viviendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Cugió sus heridas Cugió sus heridas Y al rey volvió La tomó en sus brazos Cugió sus heridas Y al rey volvió Y al rey volvió Gloria a Dios Aleluya Alabado es el nombre del Señor Así deseamos la continuación Con nuestro pastor Que continúa con el servicio Aleluya Gloria a Dios Hora Hora Enluya Hora Hora Gracias.